Disculpame, por qué ponerte especial, por creer que francamente me enseñarías. Viví en una cauda de cristal, pero hoy quiero volar, hoy voy a amar. Acérdeme, no voy a dar una explicación, yo dejé que te sentieras en la luna. Perdóname por dar el revuerto, mi única opción. Te has hecho ya, ando antes, vete por favor. Se te hace tarde, adiós. Fue mi error, mi fantasía. A buscar perdernos, así es la vida. Fue mi error, mi fantasía. Compartir lo más valioso que tenía. Fue mi error, mi fantasía. Es la verdad que francamente me llenía. Fue mi error, mi fantasía. 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 A buscar perdernos, a buscar perdernos. A buscar perdernos, así es la vida. Fue mi error, mi fantasía. Compartir lo más valioso que tenía. Fue mi error, mi fantasía. A buscar perdernos, a buscar perdernos. A buscar perdernos, a buscar perdernos. Fue mi error, mi fantasía. A buscar perdernos, a buscar perdernos. 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 Gracias por ver el video.